¿Qué más, Brian, papá? ¿Cómo estás? Lo más bien, ¿y tú, Gerardo? Bien, todo bien. Tanto tiempo. Sí, ¿cierto? Harto tiempo. Sí, bueno, Brian, cuéntame, ¿qué te quieres hacer? Mira, no tengo nada definido por el momento. No sé qué me puedes recomendar tú el día de hoy. Te tengo dos opciones, ¿sí? Una sería un degradado al 1, ¿sí? Y la otra sería un degradado al 0. ¿Cuál de las dos quieres, al 1 o lo quieres al 0? Lo quiero al 0 y con la barbita. Listo, papá, entonces vamos para eso. ¿Vale? Vamos. Bueno, lo bueno es que por lo menos se va a atar un poquito el frío. Sí. Bueno, lo bueno es que por lo menos se va a atar un poquito el frío. Ahí se va a atar un poquito el frío. Lo bueno es que por lo menos se va a atar un poquito el He 바�roso. El 1 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 El 1